hola 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 qué tal cómo están todos ustedes este es un vídeo controversial con revelaciones y profecías pero antes les voy a hablar un algo de antes muchísimos años antes hace muchos años yo era miembro activo en una iglesia evangélica una vez tuvimos un perdón no tengo coronavirus ok pero me aclaró la garganta porque las cosas que van a escuchar son un tanto fuertes en aquellos años una de las líderes de tal iglesia de esta iglesia la cual yo asistía nos dijo que nos preparamos a un grupo de mujeres porque íbamos a ir al centro convence al centro mundial de convenciones aquí en colorado que íbamos a estar por tres días allá pues fuimos fue algo fue una estadía en un lugar de cabañas fue algo fuerte casi todas las personas que estuvimos ahí pasamos hambre no era yo no era hambre pasamos hambre en una de las oficinas principales de este lugar todos los días todos los días todos los días estos tres días a lo largo del día había diferentes grupos clases que se yo todas estas cosas que se hacen en estos lugares cuando son como retiros espirituales no más o menos bueno en ese tiempo principalmente ese día no sé qué día fue el último día era el último día ya cuando entraban a tal hora había un una hora de oración y revelaciones muy fuertes pero muchas de las personas que estaban ahí de las mujeres hacían cada improperio hacían cada parafernalia hacían cada mímicas para impresionar al otro al demás grupo de mujeres a las otras mujeres a las mujeres que estábamos ahí éramos un total como de unas nueve nueve o once mujeres no recuerdo bueno ya el último día ya casi los diez quince minutos cuando estábamos en esa grupo de oración ya para terminar y para terminar el el estadio que estábamos ahí de esos tres días ya para venirnos a denver a la ciudad de denver el centro mundial de oraciones está aquí en colorado bueno yo en aquellos años yo en aquellos años en esos días yo le pedía mucho a Dios que me diera una revelación que me diera un don que me diera algo no para yo sentirme importante dentro de ese grupo dentro de la iglesia yo quería que todo mundo se fijara en mí que todos me hablaran era como si yo tuviera una necesidad de de ser alguien no y que me notaran que me notaran pasaba un día pasó el otro día el último día y nada y a todas las mujeres allá alegras ay te fijaste que la hermana fulana que mira que ay que Dios le reveló ay fíjate que la hermana que este que el otro bueno cosas así ya para ya para salir como les digo de ese grupo y para alistarnos y venirnos a hacer el viaje a la ciudad de denver no sé qué fue qué fue lo que me pasó yo estaba sentada alrededor haciendo un círculo todas las mujeres y cada quien pasaba al centro se quedaba parada callada a ver qué era lo que recibía el supuesto recibimiento del Espíritu Santo a ver qué era lo que el Espíritu hablaba a través de ella y pues yo me sentía triste 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 como miembro de la iglesia y triste como persona porque pues yo quería ser alguien yo anhelaba no que uy que recibiera aquellos dones de maravilla y toda la cosa cuál fue mi sorpresa yo no sé si me desmayé yo no sé si fue sueño yo no sé si tenía náuseas yo no sé si me mie yo no sé yo mire y yo no pasé al medio porque como que me relegaban como que me hacían de menos como que como que yo no era nadie ahí como que no me contaban como que me llevaban nada más por por llevarme nada más que como porque yo hice el esfuerzo para pagar mi pasaje para ir de metiche porque a mí nadie me tomaba en cuenta bueno yo en ese momento ya los últimos 15 minutos que estuvimos ahí y yo comencé a a sudar yo sentía muchísimo calor o sea lo sentía así así como sentimos el calor ahorita no era un calor extraterrestre yo sentía empecé a sentir muchísimo calor y en esos días que estuvimos allá estaba nevando eran tiempos de las nieves así es de que no había razón para yo sentir ese calor yo empecé a ver unas escaleras en el centro del grupo de mujeres o sea lo estaba mirando así como no como humo no como me lo estoy imaginando no como no eran unas escaleras reales de madera madera vieja como que apenas acabalaban los palos para ponerle los travesaños a esas escaleras unas escaleras se miraban firmes pero a la vez viejas de estas escaleras y yo miré a un hombre bajando que venía no sé de dónde porque obvio estaba el techo y este hombre venía bajando por esta escalera en medio del círculo de las mujeres que estábamos ahí ese hombre era un hombre harapiento casi casi sucio les puedo decir desgreñado y este hombre traía un papel en las manos el cual ese papel ese papel me lo metió en la boca el hombre y yo empecé a forcejear cuando yo comienzo a forcejear para que ese hombre no me metiera ese papel en la boca las mujeres las mujeres se me echaron encima ay que está recibiendo revelación que hay que este que ínquense hermanas yo estaba consciente de lo que yo estaba viendo de la ahora lo voy a llamar revelación de esa visión revelación que yo estaba viendo y estaba consciente físicamente de todo lo que estaba pasando a mi alrededor el hombre tratando de meterme ese papel en la boca era como un papel enrollado tratando de meterme ese papel en la boca que me dijo que si yo no iba a decir lo que lo que Dios quería que dijera que me comiera el papel dije ni que fuera chivo para comerme el papel bueno todavía renuente y renegando yo pero en su momento yo no sabía que yo estaba en un trance en una revelación estaba recibiendo no sé qué verdad pero era un recibimiento que me estaba llegando trató de meterme el papel y yo queriendo sacarme el papel porque era un papel áspero tipo como acartonado como crudo era un papel extraño no sé cómo describirlo tratar de meterme semejante papel en la boca aquella persona y las mujeres luchando conmigo ¿no? de calmarme de sostenerme de controlarme x y yo forcequeando que el hombre no me metiera el papel en la boca bueno cuando en una de esas las mujeres en el forcejeo me tiraron de la silla una silla de esas blancas de mesas de de por allá de de esas sillitas blancas de mesas corrientes de plástico así estábamos sentadas ahí estábamos sentadas cuando ellas me tiran de la silla yo alcancé al hombre que ya iba para arriba subiendo la escalera para arriba era una escalera yo la miraba muy alta la escalera pero obvio estaba el techo un techo normal ¿no? entre comillas porque ahorita en estos tiempos pues nada es normal yo no sé por qué inventaron esa palabra cuando yo miré al hombre yo le pregunté ¿y tú quién eres? y él me dijo Jeremías bueno Jeremías ¿qué? yo quería el apellido solamente Jeremías me dijo ya lo miré que se que se fue se desapareció se esfumó ya no sé qué pasó lo alcancé a ver casi casi los pies el hombre traía sandalias eran sandalias de de cuero como de vaca como de borrega algo así todavía viendo viendo yo las sandalias de ese hombre yo tenía la sensación de ese papel en la boca yo me saco el papel de la boca obvio yo lo sentía yo lo miraba yo lo sentía el sabor del papel pero obvio las mujeres no estaban viendo yo me me quitaba de la boca como si tuviera algo asqueroso algo fuerte algo amargo 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 cuando yo saco el papel supuestamente de mi boca el papel se hizo un collar de perlas y todas las perlas cayeron se fueron se desparramaron por todos lados yo queriendo agarrar perlas yo agarré tres perlas yo agarré tres perlas y las perlas se hicieron negras se oscurecieron no negras 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 sino un color sucio negruzco ahumado perlas feas entonces las mujeres estaban haciendo video una de ellas x pasó nadie le dio importancia a ese hecho nadie le dio importancia a lo que yo les dije lo que yo estaba viendo o sea nada me siguieron ignorando cuando llegamos a denver por la tarde tuvimos un culto donde cada quien estaba en tal video y la y pasaba a la persona y decía su su don su revelación x lo que había hubiera recibido y qué casualidad que cuando yo paso al frente que ya me tocó que ya tocaba que dieran la la que pasaran en la pantalla grande la situación que yo había estado viviendo ahí no estaba esa parte en el video la parte final que era yo la última persona no estaba qué raro no la conveniencia de todas ellas o sea yo no recibí don yo no recibí visión yo no recibí nada supuestamente pues cuando el pastor ya estaba diciendo bueno pues esto es todo lo que hemos estado ah bastante bastante extraño se me hizo y el pastor como al final ya que que dijo bueno eh hemos visto todos los las bendiciones que nuestras hermanas han recibido bla 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 hey hermano yo quiero decir algo y que usted me saque de esta duda qué fue lo que me pasó a mí yo no sé por qué no se muestro ahí en el video y el hermano no el pastor como que mmm esta ya va a salir con sus babosadas no porque si lo piensan y lo dicen los pastores si señores así como lo están escuchando los pastores también tienen un vocabulario interno y externo muy pesado muy pesado por no decir muy asqueroso que ni se imaginan ustedes así de muy mala gana me pasó el micrófono pásale al frente hermana comparta con nosotros pero se sentía la pesadez y la la cosa que le pegó no al viejo yo empecé a hablar así como estoy hablando ahorita así como les estoy contando toda esta historia ahorita ahí y y al último le pregunté qué es eso que yo miré quién es ese hombre jeremías que me estaba metiendo ese papel qué son esas perlas que ese collar de perlas que se rompió y se cayeron todas las perlas y que tres de ellas alcancé a agarrar y eran se hicieron mugrosas se hicieron oscuras ahumadas negruzcas y el hombre nomás se le iba a decir aleluya 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 hermanos y todos aplaudiendo no todos los chivos ahí sentados aplaudiendo porque no eran borredos eran chivos bueno mi pregunta no fue respondida me sentí tan ignorada yo quería que me sacaran de esa duda qué era yo me lo intuía pero no estaba segura y yo no quería meter soltar la lengua y meter las cuatro patas o las veinte entonces en esos tiempos como a las tres semanas iba a haber un culto muy grande con profetas invitados profetas que venía uno de ellos lo recuerdo bien venía de república dominicana a la iglesia y estaba yuri estaba como invitada yuri la artista si la artista esa güera que canta y que no sé qué dando unos testimonios esa mujer unos testimonios esa mujer asquerosos feos o sea nada que ver con lo que se estaba diciendo en ese culto bueno y ya saben que dentro de las iglesias hay grupos de personas que hacen comidas para sacar más fondos se las venden ahí al terminar el culto compran su cena compran x después todavía de que piden los diezmos de que piden la ofrenda de que piden por aquí que piden por allá todavía le sacan al integrante de al miembro de la iglesia hasta el último centavo que le queda en el bolsillo bueno se acercó el hombre no porque iba a comprar pupusas creo que pupusas o sopes una de esas dos creo que habían hecho las mujeres de la iglesia y habíamos tres personas ahí alrededor de la mesa con las dos mujeres que estaban vendiendo del otro lado una de ellas estaba vendiendo las gorditas pupusas no sé qué era y la otra estaba vendiendo atole de elote y yo tenía antojo del atole ese y pedí un vaso y a ese momento la otra señora estaba pidiendo las gorditas no sé qué era no me recuerdo y el hombre se acercó a pedir el atole de elote también y entonces el hombre voltea y me dice un nombre que yo esperé que dije cuando este nomás viene con toda su vanidad de siria y que no sé qué no porque por si yo ya me sentía frustrada el hombre me dijo todo esto pasó después de tres semanas de lo primero que les estoy contando el hombre me dijo Dios te dice que recibas con gusto lo que te ha mandado hacer Dios te da Dios me dice Dios te dice que se te diga que tú has recibido el don de profecía y esto no pasó hace cinco años señores esto pasó hace bastantes años atrás muchos muchos años atrás él me manda a decirte que tú recibas el don de profecía y el de atalaya y yo dije cómo será eso será que hace un profeta o será que 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 atalaya pues no sabía ni ni me imaginaba que era eso bueno dijo las perlas son los miembros de la iglesia y él sin haber sabido nada porque no sabía ni qué pedo ni que se había tratado de esa reunión de por allá las perlas son los miembros de la iglesia y las perlas que tú recogiste es el pastor la pastora y el integrante el líder de la alabanza wow Dios te manda a decir que escudriñes y descifres esto y se los dejes saber a ellos y yo dándome medio más o menos cuenta dije yo este es adivino que he fregado será yo le pregunté y el hombre que que venía bajando de la escalera y que me metió su papel en la boca a la fuerza de nombre jeremías quién es era el profeta jeremías bueno así quedó ahora en estos días en estos tiempos hay profetas hay adivinos hay psíquicos hay ahí y agoreros hay magos de todo hay de todo unos tratan de decir una cosa otros tratan de decir otra cosa otros se valen de la bola de de cristal otros del de los oráculos cualquier oráculo como runas como las tazas del café como los puros como las las cartas del tarot como las cartas de x de lo que sea bueno cada quien no yo a mí en aquellos años antes muchísimos años atrás cuando yo era miembro de esta iglesia activa era muy muy activa aunque no me pelaban ni me tomaban en cuenta pero yo trataba de quedar bien como de lamberle los zapatos como andar de la ambiscona con todos no que que me notaran que me tomó si hacían grupo de mujeres y apartaban dos tres mujeres por allá yo me quedaba parada sola y como idiota con con la biblia en la mano ahí nomás queriéndome reír y riendo menos no queriéndome riendo me con la que pasaba alrededor o con la que o con el que venía o con el que iba diciendo dios te bendiga pero dentro de mi chinga tu madre así el chile bueno al tiempo de eso como al mes y medio fuimos invitados a otra iglesia donde supuestamente también iban a venir unos presuntos profetas entre ellos venía un profeta de puerto rico y un profeta de haití y el mismo profeta de república dominicana en esa invitación a otra iglesia cuando yo llego a la otra iglesia yo llegué tarde porque en ese en ese tiempo pues mis niños estaban muy pequeñitos muy muy chiquitos aún no tenía que cargar en carriola todavía cuando los tres profetas al frente no ahí que los estaba presentando el pastor yo empecé a ver otra vez detrás de estos profetas caballos eran caballos negros eran caballos bravos que iban galopando en el aire detrás de ellos ahí donde ponen la la tela esa que ponen para pasar peliculitas imágenes los el orden de cada día que se hace que no se hace todo eso yo comienzo a ver esos caballos bravos que echaban como humo por la nariz y bien bravos y yo empiezo a ver que estos caballos se echaban encima de esos profetas que estaban ahí no sé qué pasó el diablo estaba metido ahí por seguro porque si es de dios nadie lo cree ustedes no lo creen porque todas las cosas de dios para ustedes es demoniaco los hombres estos yo creo a no sé cuál de los dos tendría de los tres perdón tendría ese ese donde ver o quizás los tres o no sé qué no sé qué pero se dieron cuenta de que yo estaba viendo eso se dieron cuenta de que ellos iban a ser descubiertos por haber hecho un fraude de un dinero que se habían robado en estas islas donde acababa de pasar un huracán no recuerdo el nombre del huracán para serles honesta no lo recuerdo pero a mí en esa revelación me fue dado a saber que estos sus o dichos profetas habían hecho un robo en sus iglesias dejando a la gente hasta sin comer y fue algo muy muy fuerte trataron de agarrarme otra vez forcejeando conmigo y todo eso como que me querían tapar la boca casi me matan casi me asfixien tirada en el suelo y mis niñitos chiquititos uno de un año y el otro de tres chillando más de lo que no podían porque estaban cerca mío me vino un vómito a mí en ese momento que yo vomité como si se me hubiera deshecho el hígado un vómito negro gordo espeso apestoso ¿qué era? hasta el día de hoy no sé por qué yo vomité así voy a cortar el video y voy a hacer otro porque no lo quiero hacer muy muy largo vengo con la segunda parte para decirles por qué estoy haciendo este primer video la Santísima de Santas de Denver, Colorado 720-725-8971 y mira el video completo para que puedas entender el segundo hasta la vista babies nos vemos en el próximo video ¡Gracias! ¡Gracias!